Di Tol Al-Om Caj Olom Lo que tenemos es algo así como una cabeza blanca, un camino al conocimiento o el camino del Tol. Tol es como árbol del conocimiento. Al es Señor y está relacionado con el Este. Y Caj que es Pueblo, Cabeza, Cabeza de Pueblo. Entonces aquí tenemos cuatro entidades que forman una primera unidad. Esta es una unidad abstracta, ¿no? Entonces es el formado, es la esencia de lo que es, digamos que es como el Tao, lo creado. Y luego viene, se deriva esto en Hunaputbush. Hunaputium. Y aquí, otra vez, Sakinim Aksis y Sakinim. Otras cuatro. Aquí es dos entidades del día y dos entidades de la noche que hacen otra unidad. Y de aquí, otra derivación que es dos entidades femeninas. Y aquí quiero decirles, este abuelo que le gustaba jugar con mi cabecita, me decía, ¿qué le parecería si en lugar de Ismucané dijera Ismucané? Y cuando vemos las imágenes del Códice Borgia, vemos que hay una abuela que tiene las faldas de huesos y que tiene un ave que parece una guacamaya. Entonces, imagínense que dice Ismucané, Muerte, Guacamaya, Señora. Digo, ahí también se las dejo como una licencia literaria, ¿no? Pero dejemos lo mejor en Ismucané porque si no, se me van a tirar huevos. Pero acá hay algo interesante también. Si nosotros hacemos Shpi, Pi, Jack, Ok. Habla de algo que está enterrado en Pi. Jack, que es como un animalito. Y es mujer también. Entonces, estas dos abuelas van a ser otra unidad. Aquí ya es de dos. Y de aquí entonces vienen los que traen la civilización. Que son Rakán, Tepeu y Bucumás. Esta es la genealogía del cielo. Y a partir de aquí, ¿quiénes están? Pues todos nosotros, los merecidos. Que también es algo interesante, ¿no? Nosotros ya sabemos que somos merecidos no porque nos pusemos el peño, los codos o las chichis, sino porque nacimos. Y ya se te hace merecedor, ¿no? Necesitas sacrificarte. Necesitas ofrendar, que es diferente, ¿no? Entonces, pues toda esta es la genealogía divina, que también son categorías filosóficas. Entonces aquí es lo que crea, lo que es creado, lo que es visible en lo que nosotros llamamos dualidad, ¿no? Lo que planea y lo que hace todo aquella material en términos del que gobierna, el que dirige, la estructura social. Este, aquí hay una pregunta. Entonces, con Rakán, vendría siendo como pescatípoca, ¿no? Con Rakán, justo. Es esa figura que vemos el pájaro que cae, y que a partir de que aparece ese pájaro, empieza todo este rollo de la creación. Una creación que involucra a varios pueblos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Porque todos los pueblos son, al final se terminan uniendo en contra de estos cuatro balames, que son los que traen la consigna de los sacrificadores. O sea, vayan y rompanle el queso a todo lo que encuentren, y después vengan por los símbolos de poder aquí a Tulán. Ponle tú Tulán, Chichen Itza, ponle tú Tulán, Teotihuacán, ponle tú... Eso es lo de menos en este contexto, ¿no? La polémica de que si de dónde vinieron. Porque pudieron haber... Si el Popol Vuh te lo contaron cuando era solmeca, pues pudo haber venido de San Lorenzo. Si te lo contaron en el 700 después de Cristo, pues pudo haber venido de Teotihuacán. O de Chichen Itza, si era 200 años después. Entonces, siempre había una Tulán del centro. Que también es otra cosa muy importante. Cuando hablamos de Chivalvá, no hablamos de un lugar, hablamos de una ciudad. Porque ahí dice que eran las... Había una ciudad, una Tulán en el este. Una Tulán en el oeste. Una Tulán al centro. Otra que se llamaba Chivalvá. Que eso lo vemos en los textos de los Sha'il. Y ahí, entonces, el Chivalvá está ligado a la del oeste. Que es toda la que trae el problema de la guerra, ¿no? Que es donde está Tojil. Que es una perversión del Bucumás. Porque en realidad Tojil, en la palabra Tojil, no hay ni serpiente, ni hay nada. Aquí lo que hay es trueno. ¿Y no es también pecado o paga? Bueno, eso dice Adrián Inés Chávez. Sí. Lo que pasa es que ahí ya entramos en la polisemia de las palabras. Y entonces es donde nos perdemos. Y donde, por ejemplo, fíjense, Arzápalo, en su traducción... Voy a borrar aquí. En su traducción de los... De los... Ay. Me están quitando las palabras los dioses de la oscuridad. En su traducción de los Bakaops. Ahí se habla de... No de los Bakaops. De este... En su traducción de... Ay, perdón. Del libro de los... Totonicapan. Sí. De los títulos de Totonicapan. Hay un momento en el que se dice... Entonces subimos al cerro de Chimoab. Y dice Arzápalo... Ahí hay una perversión. Porque Chimoab no tiene sentido en maya. Porque lo que hicieron es combinar Chi y Moab. Porque se referían... Como hay una parte donde ellos empiezan hablando de las tribus de Israel. Cómo cruzan el mar. Llegan aquí. Y entonces siguen la migración hasta hacer lo que son. O sea, ellos se atan en estos títulos. Porque recordemos que también era... El título y todos estos eran... Era la manera en la que se reafirmaban los linajes. Y dice entonces... Este Moab se refiere... A los Moabitas. Que era la tribu perdida. Y entonces Arzápalo hace esa referencia. Pero otra vez volviendo a Don Bernardino. Y dice... Juegue, juegue. Entonces me voy a permitir otra licencia literaria. Si yo digo Moab... Y entonces dicen los abuelos... Cuando tú ves... Kimich... Kak... Mo... No nada más veas una guacamaya... Ni veas una epifanía solar. Kim... Pues ya sabemos que es día... Sol... Ciclo... Inch... Ojo... Kak... Fuego... Y Mo... Es rescoldo. Y justo cuando el sol está en el solsticio de invierno... Ya es un rescoldo. ¿No? Entonces... Si jugamos con este Chimoab... En realidad es Mo... Mo... Ab... Que es un ciclo. Ahí también se las dejo. No, este es literario. No se lo vayan a creer. Porque si no... Si los pueden reprobar... Si están ignorando. Pero... Este es el problema que hay con esas palabras. Que dan... O sea... Te puedes perder. Y claro... Si tiene una parte importante en la academia. Te da marcos de referencia para que no alucines. Pero pues nosotros cuando extraemos todo ese conocimiento que ellos nos están brindando... Y todas las evidencias... Pues como no tenemos ese límite... Podemos... Y eso es lo que nos permite también darnos cuenta de que hay mucho más de lo que ellos... ¿No? Que también ya lo vieron, ¿eh? Por ejemplo, cuando lees a Mercedes de la Garza... Se siente cuando ya se está conteniendo el que quiere decir... Y sientes ahí que dicen... ¡Ay! Pero es que si digo... Y tú lees sus textos... Y son textos bien respetuosos y bien profundos y bien filosóficos... Y no se atreven a más públicamente... Pues por todo lo que ya sabemos de esos contextos, ¿no? Entonces... Bueno... ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Están... Continuamos, sí. Yo, perdón... Nada más... Tepeu, Bucumax... Tepeu... Tepeu... Tepeu ya no es una palabra maya... O sea, ¿quiénes son, pues? Digo, si Pumrakan es... Tezcatlipoca... Tepeu, ¿quién viene siendo? Pues mira, aquí Tepeu puede ser el que le toca gobernar... El Tepeu es, por ejemplo, no sé, es ahorita el Tlatuani... Si vemos la estructura de gobierno ahorita... Tepeu... Pues Tepeu es Peña Nieto... ¿No? Sirviendo a los templos de la oscuridad... Bucumax sería Norberto Rivera... Y Junrakan sería Obama... O sea, no, extrapolemos, ¿no? O sea, permítame... Permítame llevarlos a... Hacia el extremo... Porque es que luego tenemos la visión de que eran unos forestinditos que estaban... Que iban caminando entre unos senderitos... Tenían unos caminos enormes... Y eran... Este... El sistema de desarrollo urbano era una Tulán del centro... Una Tulán del oeste... Una Tulán del este... Una Tulán del norte... Una Tulán del sur... Y esta Tulán era a su vez un centro... Y bajaba y seguía y estaban ordenados así... Era una supercuadrícula... De hecho ya la NASA ya tiene perfectamente fotografiados todos los canales, caminos... Los arqueólogos ya asumen, por ejemplo, que está la hipótesis de la ciudad extendida... Que si tú caminas... O sea, lo que nosotros conocemos son los centros ceremoniales... Pero cada 25 kilómetros debe de haber una estructura así... Entonces era algo inmenso... Algo inmenso... ¿Qué pasó? ¿Quién sabe qué pasó? Llegó el Tucumbalán y acabó con todo... Cayó Ceniza del Cielo... ¿Quién sabe qué tipo de desastre hubo? Que terminó con algo que ya no... Pues no podemos nosotros... O sea, hay un eslabón perdido en esto... Entonces, el TPU, pues es el que gobierna... Eso es la estructura básica del gobierno... Como lo vamos a ver en la estructura de Shivalvá, ¿no? Porque, por ejemplo, la estructura de Shivalvá... Es interesante... Que es un huerte... O sea... Junkame... Bukukame... Estos son los aguaciles... Y de acá hay una estructura de consejo paralelo... Que ya son... Cada uno de los señores que se encargan de hacer un tipo de daño... Pero que en realidad... Este... Son... Es un consejo de gobierno... Y cada señor... Pues seguro representaba... A un núcleo también de población... Y aquí... Debajo de esto... Estaban los... Aqpohachí... Los Aqpohachí... Que eran los sacrificadores... Es decir... El ejército... Entonces... Cuando la... Cuando... Cuando... Hid les dice... Suban conmigo a la tierra... Ustedes no deben de obedecer a estos tipos... Que los obligan a matar a los hombres... Pues que tenemos... La misma situación que vivimos hoy... Un ejército controlado... Por este... Por un gobierno que no está pensando en el pueblo... Que los utiliza punitivamente cuando no debería ser... Y hacia el interior del mismo ejército... Una línea leal... Chida... Digna... Y otra que... Ya se pervirtió... O... Que no se pervirtió... Pero que tienen un código de lealtad... Que... Pues ni modo... Si lo dice el gobierno... El presidente hay que hacerlo... ¿No? Entonces aquí vemos eso... Y un consejo... Y por el otro lado... En términos del lado de la luz... Pues vemos una estructura... Más... Definida... Estructurada... En términos de... Vertical... No hay consejo... El consejo digamos que se da hasta aquí... En el Tepeo Bucumat-Sontracán... Que serían como las entidades de gobierno civil... Religioso... Y... Así es como... Como yo lo interpretaría... Ok... Entonces... Pues ya... Si queda claro el origen tolteca del libro... Entonces ahora... Me gustaría... Mostrarles... Pero en esa estructura... Perdón... Antes que pasas a la otra... Decías que era como un códice... ¿No? Este... Que quiere decir que viene así... Que pasa una... Porque dices que se brincan las historias... Ah si... Aquí por ejemplo... Fíjate... En la... Primero es la creación... Ajá... Pero después de la creación... Debería de seguir... La historia del Usapú... Pero en lugar de eso... Sigue... La historia... De los... Gemelos... Combatiendo ya... A los... Soberbios... Que además... Soberbios...